Una escuelita ubicada en Pérez Celedón sigue siendo ejemplo en el país por el trabajo que se realiza de la mano con el medio ambiente. Se trata de la Escuela Chimirol, ubicada en el distrito de Rivas, a 17 kilómetros de San Isidro del General, que recibió este año por segunda vez consecutiva el certificado que la acredita como el único centro educativo público carbono neutral del país. El reconocimiento otorgado por la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía fue entregado con la presencia del Presidente de la República, Carlos Alvarado, en el marco de la gira territorial que realizó por el Cantón. De verdad que se llena uno de orgullo y me regaló Dios el honor de ser director en esta comunidad. La verdad, se siente uno orgulloso de conocer personas como ustedes representados en esta Junta de Educación, esta Junta de Educación que ha estado mano a mano con nosotros. Agradecerle mucho a cada uno de ustedes. Agradecerle a la Asociación de Desarrollo, la actual, y las que han estado anteriormente. A mis compañeros docentes, como decía. Para que las cosas sucedan, tienen que haber varios factores. Y lo que pasó en Chimirol fue algo mágico. En el 2017, las autoridades educativas de la institución realizaron gestiones para medir sus niveles de contaminación a través de estudios financiados por la Sociedad de Seguros del Magisterio y la organización Green Cloud. Los resultados arrojaron que generaban 5 toneladas de dióxido de carbono por año. De esta manera, los 90 estudiantes, 10 docentes y decenas de padres de familia de la Escuela de Chimirol, se propusieron ser la primera institución educativa del país certificada como carbono neutral, objetivo que lograron el año anterior. Para reducir la contaminación, se fijaron reglas como apagar las luces en las aulas, oficinas y desconectar por completo los equipos electrónicos que no están utilizando, entre otras cosas. Con ello, consiguieron disminuir tonelada y media de dióxido de carbono y el resto de la huella la compensan por medio de un bosque certificado por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Todo este proceso tiene un costo por año de 2.5 millones de colones, los cuales fueron financiados precisamente. Además, se colocaron paneles solares en todas las aulas, sistemas de recolección de lluvias para suministrar agua a los servicios sanitarios, convirtieron los desechos del comedor escolar en abono orgánico, amueblaron las aulas con llantas y cajas de refrescos y crearon el Bosque de los Famosos, un espacio donde simbran árboles personas conocidas. Elgar Mora Altamirano, ministro de Educación, felicitó a la institución. A mí me parece que aquí, en esta escuela, lo que he podido observar, además del paisaje, es la infinita curiosidad de niñas como Tamara, que está allá, hola, Tamara. Como Tamara, que nos explicó por qué es importante que en un mariposario como el de esta escuela no hayan paredes. Y según Tamara nos dijo, es importante que no hayan paredes porque así las mariposas nunca están atrapadas. Y eso me parece la mejor alegoría del día, de la semana, del mes, del año y puede que del siglo, en relación a la necesidad de la educación. Además, indicó que esta escuela es un ejemplo para el resto del país. Y el éxito de la escuela de Chimirol será que casualmente muchas escuelas en el futuro sean semejantes a esta, carbono neutral. El MEP tiene enormes retos para reclamar la carbono neutralidad y posiblemente uno de ellos es la red de transporte público escolar, que es una red que contribuye muchísimo a las emisiones de carbono y a la situación precaria del ambiente en Costa Rica, tal y como está. Y este es un ejemplo que yo también me llevo para trabajar conmigo en el futuro. Muchas gracias por la inspiración. Eso es muy, muy valioso, Rafa. La inspiración no sucede todos los días. Yo dichosamente tengo ese amigo que tengo en el patio de mi casa, que es Frankie, me inspira todos los días y también tengo la dicha de venir a escuelas como estas para llenarme de inspiración. En la escuela de Chimirol esperan continuar adelante con los proyectos de conservación. ¡Gracias! ¡Gracias!